¿Por qué no pudiste pagar con tarjeta el sábado pasado? ¿Cómo un pakistaní hackeó a toda la red de AT&T? ¿Qué planean hacer KDE y GINOM para este noviembre? ¿Te has preguntado si los documentos legales que firmas en línea son una estafa? ¿Ya sabes qué es el COS? ¿Qué cámaras fotográficas son vulnerables y qué les puede pasar a todas tus fotografías? ¿Adivina a qué club selecto se acaba de unir Adafruit? ¿Tu corazón te puede delatar? Pregúntale al Pentágono ¿Cómo? ¿Ya sabes qué es Harmonios? Creadores digitales Bienvenidos creadores a este episodio número 25 y estamos muy contentos de los correos que nos han hecho llegar nuestros podescuchas Esta semana traemos noticias demasiado interesantes como lo escucharon en las preguntas y bueno, o al entrar en el intro de este podcast y bueno, conmigo está León Ramos como todas las semanas ¿Cómo estás León? Hola Iram, muy bien, pues aquí listo para platicar de todas estas noticias que están bien rudas y también pues quiero agradecer a todos los que nos empezaron a seguir a partir de los especiales que hemos tenido hemos tenido muy buenos especiales, no pueden negarlo hablamos con Armando Ares sobre diseño, con software libre también hablamos con Julia Manske acerca de The Great Hack, el documental de Netflix entonces creo que estamos teniendo nivel también hablamos con el ingeniero brujo acerca de makers, de la cultura maker y creo que vamos a tener todavía más especiales y esto se está poniendo muy bueno así es que acompáñennos con las noticias ¿Cómo ves Iram? Así es, exacto hemos tenido unos especiales muy muy buenos si ustedes no han tenido la oportunidad de ver el documental de Great Hack acerca de qué es lo que sucedió con los datos que le robaron a Facebook pues todavía están a tiempo y después de ver el documental pueden escuchar el podcast fue un podcast muy muy bueno hicimos un análisis de aproximadamente una hora y media y yo creo que las opiniones de todos los participantes fueron también muy muy buenas y bueno, hablando acerca de diseño con software libre también el invitado que tuvimos nos dio un panorama demasiado alentador para las personas que preferimos utilizar el software libre contra el software licenciado que no es no es muy mucho la diferencia lo que puedes generar un diseño en cuanto a calidad ¿Tú qué opinas León? Sí, exactamente yo creo que no hay límites más bien como lo dijo Armando en el podcast prácticamente tú eres el que pones el talento y las herramientas pues ya están ahí y sin más ni más ¿qué te parece si comenzamos? y antes de que empieces con la primera noticia también les decimos que va a haber un regalo de playeras y es que quédense a escuchar este podcast para que se enteren de la dinámica y se lleven unas lindas playeras a su casa unas playeras geeks están muy padres perfecto, comencemos bueno pues aquí tenemos la primera noticia si tú intentaste hacer alguna compra el sábado pasado el sábado 10 de agosto pues te llevaste el fiasco de que no lo pudiste realizar ¿qué pasó? la caída de prosa esto evitó que los mexicanos hicieran sus compras durante el sábado 10 de agosto y esta afectación tuvo una duración de cerca de 10 horas por ahí hay cálculos de que se afectaron cerca de 20 mil usuarios y a casi todos los bancos excepto a Banamex, BBVA que ellos operan con una empresa otra empresa llamada iGlobal y tampoco se fue afectado a American Express porque ellos como ustedes saben tienen su propia pasarela de cobros por eso ellos tienen una propia terminal entonces ¿qué pasó? se cayó prosa que le da servicio a casi todos los bancos los servicios que prosa presta son esto es hasta como un trabalenguas ¿viste? prosa presta ellos ¿qué hacen? lo que hacen es sirven de puntos de venta cajeros automáticos los cargos recurrentes y otro sin fin de cosas en otras palabras bueno, en palabras de una ex colaboradora que nos pidió anonimato de prosa dicha empresa se encarga de interconectar todas las transacciones entre bancos ¿como para qué? o sea, ¿para qué necesitamos a prosa? es decir, que si tú llegas con una tarjeta de crédito HSBC a un negocio que tiene una terminal Banorte necesitas a alguien que los ayude a hablarse entre sí es decir, a este intermediario llamado prosa entre otras palabras, esto se le conoce como un switcher la empresa en un comunicado argumentó que este fallo se debió a problemas eléctricos que tuvieron en su centro de datos en Santa Fe nuestra fuente nos confirmó que la empresa también tiene un centro de datos de respaldo ubicado en Querétaro pero que aparentemente este no funcionó también se nos comentaron que entre las posibles causas de este tipo de altibajos que se presentaron con prosa pudo haber sido cambios en la administración y tal vez baja inversión en los planes de contingencia prosa al final del día pues se enfrentará aparte de todo este bucheo que se le hizo en Twitter ¿verdad? por toda la gente enojada que no pudo comprar pues multas y jalones de orejas de sus clientes o sea, de los propios bancos aquí las preguntas que se quedan en el aire serán si falta competencia en este rubro es decir, aparte de prosa y global y Amex necesitamos más gente trabajando aquí y la otra duda es ¿dónde están nuestras fintechs generando otras alternativas de pago? ¿qué dices a todo esto, Irán? ¿cómo ves? Mira, yo creo que nos hemos el gobierno nos está empujando a que dejemos el efectivo y nos traslademos a toda la parte al sistema financiero para utilizar las tarjetas de crédito para utilizar los sistemas en línea los sistemas financieros y de hecho creo que también ya están trabajando e hicieron algunas pruebas acerca del nuevo sistema que ellos quieren lanzar que se llama CODI ese sistema lo que va a hacer es tratar también de captar a todas las personas que están utilizando efectivo al día de hoy pero de hecho yo fui uno de los afectados el sábado por la mañana porque yo estaba desayunando y en el momento en el que quise pagar pues obviamente yo casi no manejo efectivo y me dicen oye, no están funcionando nuestras terminales ninguna de las dos o tres que tenían en ese establecimiento estaban funcionando entonces cuando todo el mundo empezó a quiso pues pagar su cuenta nadie podía algunos sí tuvieron que ir al banco como yo, otras personas pues tuvieron que sacar el efectivo que tal vez lo iban a utilizar para otras operaciones o más tarde o tal vez no querían ir al banco a sacar ese efectivo entonces estamos hablando de que esta dependencia a la que nos está llevando el gobierno o que simplemente nosotros nos estamos yendo hacia esa dependencia tecnológica pues nos puede afectar en la vida diaria y no solamente nos afectó a las personas sino también el economista le hizo una entrevista al CEO de México de Mercado Libre que se llama David Geysen y él dice que este incidente le costó a Mercado Libre el 35% de las transacciones que ellos tuvieron durante el sábado por la mañana hasta el domingo del siguiente día y esto considerando en la noticia del economista dice que ellos tienen un promedio de visitas diarias de 10 millones imagínate de esas visitas diarias cuánto ha de ser su nivel de convergencia en el de pasar a una posible venta a una venta supongamos que tal vez fueron un millón de ventas las que no pudieron realizar esas las que no pudieron concretar entonces estamos hablando de que tuvieron una pérdida pues tal vez de miles de pesos o a lo mejor o incluso hasta millones claro realmente creo que no nos habíamos dado cuenta de que tantas transacciones dependen de nuestros sistemas informáticos o de las transferencias electrónicas hasta que llegamos a tener estos problemas en realidad se me viene en la mente el meme el meme de esta pareja que tienes al chavo que se está poniendo los pantalones y dice muy rico y todo pero si no funcionan las transacciones electrónicas voy a tener que seguir usando el efectivo porque realmente ya lo estamos necesitando tanto que de verdad se nos detiene se nos detienen las pues ahora sí que las actividades humanas exacto la vida diaria en sí lo vimos con las afectaciones al espei hubo gente que realmente tuvo problemas impresionantes porque estaba comprometida a hacer pagos vaya se afectó hasta su salud del susto que se llevaron de que no pudieron hacer las transferencias y ahora otro jalón de orejas es la parte de este pues no mal funcionamiento de prosa pues sí nos deja ver que necesitamos reforzar un poco la situación y pues no tomarlo tan a la ligera creo que si hay hay que trabajar un poco más en la parte del DRP fíjate que hace algunas semanas tuve la oportunidad de platicar con alguien que se dedica específicamente a la implantación de DRPs y lo que me decía era algo muy interesante que prácticamente el DRP es demasiado caro para las instancias financieras se le tiene que invertir mucho dinero para su realización tal cual es prácticamente duplicar el gasto en casi toda su tecnología pagar la renta de otro lugar en una ubicación geográfica diferente pagar enlaces en otro lugar es decir es duplicar mucho el esfuerzo y la verdad que coraje que aún teniendo estas herramientas no las hayan podido pues aprovechar es decir no es un reclamo y la verdad siento mucha empatía por la gente que tuvo que estar ahí al pie del cañón el sábado intentando echar a andar el asunto pero la verdad es que no es tan sencillo que le puedes decir a la gente lo siento hoy no compras hoy no comes está muy difícil se me hace que es una discusión que tenemos que llevar a una profundidad sobre cómo vamos a poder mantener la pues las operaciones deja tú en caso de fallo porque esto esto se me antoja que sea un fallo en realidad no creo que haya sido un hackeo por lo que por lo que se ha dicho hasta ahora o la forma en la que lo han tratado pero ahora sí pues punto que alguien quiera hacer un acto terrorista la verdad es que todo está concentrado en muy pocas entidades financieras por ejemplo entonces creo que ya tenemos que tomarnos un poco más en serio la parte de sistemas distribuidos cosa que en lo bancario ha sido prácticamente imposible hasta nuestros días ¿cómo ves eso? Sí exacto mira voy a retomar un punto del que estás hablando acerca de que somos dependientes de dos compañías principalmente y voy a citar unos tweets de una chica que se llama Georgina Lara ella pues trabajó conmigo en línea ella era la encargada de payments y prevención de fraudes y ella hizo una serie de cinco tweets y ella dice aprovecho el caos causado por la caída de prosa para contarles algo que tal vez no sabían en México los tweets que procesan y rutean los pagos son e-global y prosa es la función que otros países cumplen Mastercard y Visa el mercado está controlado por estos dos gigantes prosa es de los bancos rojos en general no es regla e-global es de los azules estos tweets funcionan para rutear la transacción del banco emisor de las tarjetas independientemente del banco adquiriente dueño del post el post son las terminales con las que tú pasas tu tarjeta y bueno el siguiente tweet dice estos sistemas están construidos sobre sistemas tecnológicos legados como la mayoría de los core bancarios esto haciendo referencia supongo al SPAY y son susceptibles a estos errores necesitamos nivelar el piso para que entre competencia en estos sistemas de pago que son cruciales y claramente son vulnerables a errores mira yo creo que tiene mucha razón porque al final de cuentas al día de hoy nos dimos que nos dimos cuenta que si un procesador o un switch bancario que es y global o es prosa se cae el sistema financiero de México se cae completamente y también lo vimos con el hackeo a Banxico o sea si en algún momento alguien ataca a alguno de esos intermediarios pues la operación se cae y cuántos días en aquel tiempo bueno el día del hackeo nos quedamos también sin sistema bancario y nos fuimos recuperando no en días sino en semanas entonces yo creo que es un impacto demasiado grande y ahorita que también comentaste acerca de lo costoso que es un DRP pues desde el punto de vista técnico sí tenemos que generar un clon de la infraestructura que nosotros tenemos y tenemos que mantenerla ahí y estamos hablando de que tal vez puede pasar un año y ese gasto esa infraestructura no se va a utilizar porque precisamente es en caso de un incidente o en realidad el DRP es disaster recovery plan es un plan para recuperación ante un desastre y no solamente implica la parte tecnológica sino también la parte la parte administrativa tienes que hacer tus análisis tienes que hacer tus procedimientos y ya que tienes todo establecido tienes que hacer pruebas constantemente porque de nada te sirva de que esa infraestructura y tus procesos estén ahí quietos sino cada semestre cada trimestre o a lo mejor cada dos meses o incluso hasta cada mes pues tienes que hacer pruebas para identificar que nada esté fallando y que en el momento en el que tengan una caída como la tuboprosa pues simplemente hagan el switcheo y todo sea transparente para los usuarios si ellos tal vez hubieran tal vez aquí les falló las medidas o tal vez no lo habían practicado o en el momento en el que quisieron hacer ese switcheo algunas pruebas que ellos habían omitido pues no funcionaron eso fue también lo que llevó al declive de todas las transacciones hasta el punto de procesamiento hasta el punto en el que ya no se podía procesar ninguna transacción porque por la mañana creo que había algunos pagos que todavía pasaban y otros que no pasaban y ahí es donde todos los comercios empezaban a decirte oye sabes que mi terminal está fallando está intermitente hasta que llegó una hora en el que ninguna terminal estaba funcionando los cajeros también había personas que se estaban quejando en twitter de que no podían sacar dinero de ciertos bancos etcétera entonces fue un impacto demasiado grande para pues fue un sábado negro para las transacciones bancarias podemos decirlo así sí sí fíjate que sí y también creo que la discusión se está centrando sabes a dónde hacia lo avejentado que está en nuestro sistema financiero es decir las criptomonedas el crowdfunding las transacciones que no son bancarizadas o que no están inclusive que no son rastreadas a través de un sistema pues ahora sí que de impuestos un sistema impositivo están superando lo que existía anteriormente y la verdad es que se me antoja muy difícil que puedan transformarse de la noche a la mañana digo creo que están caminando pero no a ritmo al que la sociedad los demanda entonces siento que si no se ponen las pilas jugadores nuevos realmente pueden capitalizar estos errores en realidad creo que si alguien o algunas fintech se ponen las pilas podrían empezar a desplazar a estos jugadores y podríamos estar ahora sí de verdad pagando con bitcoins es decir si yo hubiera tenido la opción de poder pagar porque también a mí me pasó íbamos a a desayunar de hecho íbamos a ir a comer y nos enteramos de que nadie estaba aceptando nada y con 100 pesos en la bolsa terminamos en los tacos del metro porque es lo único que alcanzaba o que ajustabas con ese presupuesto corto sin poder usar la tarjeta entonces si me hubieran dado la opción de utilizar en ese momento alguna cripto algún fondo de ahorro donde los hubiera tenido claro que lo hubiera hecho es así sabes que no estás aceptando mis pesos pues si me aceptas un bitcoin me aceptas un ripple no sé lo que sea yo lo hubiera usado en ese momento así como que lo tengo de ahorro pero no me importa ahorita lo saco y te lo pago porque tengo hambre en realidad creo que ya la utilidad sobrepasó a la elegancia en ese momento entonces creo que esa discusión es la que se va a estar se va a estar poniendo el dedo en la llaga si estos fallos siguen así que tan actualizado está nuestro sistema financiero y si debe de seguir controlando la forma en la que nosotros hacemos negocio entre nosotros esa va a ser la pregunta así es pues esperemos los detalles tal vez de instituciones como Banxico de hecho hoy que estamos grabando el podcast que es 12 de agosto a unos minutos casi del 13 de agosto hace un par de horas me llegó a través de la aplicación de Banxico pues un documento un aviso en el que dicen el incidente operativo que registraron la compañía promoción y operación SADCB en este caso PROSA y solamente hacen mención de un incidente que inició a las 10.47 de la mañana y que a las 18 17 horas del sábado pues estaba se estaba restableciendo ya completamente las operaciones y bueno ellos lo que dicen también es de que se debió a una a un problema operativo relacionado con la infraestructura eléctrica de PROSA vamos a ver si realmente es cierto esto o tal vez a lo mejor estuvieron dentro debajo de un ataque pero también no creo que haya sido un ataque porque en primer lugar les hubiera costado más tiempo recuperarse tal cual como lo que nos pasó en Spain yo creo que vamos a esperar a ver las indagatorias o las investigaciones a ver qué resultados arrojan si si tienes toda la razón realmente para los que no han caminado dentro de un data center que no han puesto un pie dentro de esas pingüineras gigantes la parte eléctrica es una parte que está muy cuidada en realidad no es que ellos estén conectados así de un diablito a un cable de poste eléctrico no te vayas con esa impresión o te escuchas si es que nunca los has conocido prácticamente los data centers en su mayoría cuentan con inclusive dos tomas distintas de la red eléctrica para que tengan por así decirlo se le llaman acometidas tienen dos acometidas diferentes aparte de tener dos acometidas de dos subestaciones diferentes ellos dentro de sus instalaciones tienen una planta o plantas de energía eléctrica que funcionan por lo general con diésel muchos de los data centers te pueden inclusive decir cuántas semanas o meses pueden funcionar sin que la compañía de electricidad les provea una sola pizca de amperaje y ellos pueden ser independientes por el diésel que tienen guardado en sus bidones y aparte de esos de esas plantas de energía también tienen los UPS gigantes repartidos cada cierto cada ciertos metros para sufragar la demanda de los equipos entonces no te vayas con la idea de que realmente se les botó una pastilla y pues ya en realidad en la por así decirlo en palabras muy llanas el pedo tuvo que haber estado muy rancio así es pues vamos a ver qué es lo que sucede en estos próximos días esperemos que sigan una explicación clara de lo sucedido y pues entendamos y también que sea una lección para nosotros usuarios que cuáles son los riesgos que implica depender de dejar el efectivo sí exactamente pero bueno ya no nos enojemos más con esa noticia te gustaría pasar a la siguiente sí claro y la siguiente noticia es acerca del gigante de AT&T pues les cuento que un pakistaní sobornó durante cinco años a empleados del área de servicio del área de atención a clientes con más de un millón de dólares durante estos cinco años para que le ayudaran a este pakistaní a desbloquear más de dos millones de teléfonos y pudieran ser utilizados con otras compañías el pakistaní también sobornó a empleados para que instalaran malware dentro de las computadoras del call center de AT&T y este malware lo que hacía era recopilar información confidencial sobre cómo funcionan las aplicaciones internas y la red de la compañía con la información que recolectaba este malware el pakistaní logró automatizar el proceso de desbloqueo de los teléfonos ya sin necesidad de ayuda interna de los empleados lo que le permitía desbloquear cualquier teléfono desde su casa o remotamente una vez que el malware fue eliminado de la red de AT&T pues esto no lo detuvo también se hizo un soborno a otros empleados para que instalaran dispositivos que le permitieran acceso inalámbrico supongo que desde un lugar cercano al corporativo donde estaban instalados estos puntos de acceso para que él pudiera tener acceso a la red interna de la empresa estamos hablando de que era una persona que lo que hacía era ofrecerte tal vez así como aquí en la ciudad de México tenemos un lugar que se llama la plaza de la computación en el que si tú no tienes un teléfono o no lo puedes utilizar en otra compañía como puede ser Telcel o América Móvil para otros países Movistar o pues Vodafone pues lo único que hacías era llamarle a este pakistaní y él en unos cuantos minutos ya te tenía liberado el teléfono aunque no lo no lo hayas terminado de pagar o aunque todavía tuvieras un contrato forzoso con esta compañía que bueno yo creo que la mayoría de nosotros sabemos qué tan difícil es cuando no puedes utilizar tu teléfono con otros chips ¿no? híjole sí fíjate que acabas de develarme una interrogante que tenía desde hace muchos años la verdad es que yo recuerdo fíjate la primera vez que compré un HTC One fui a a Texas fui a Brownsville y compré el HTC One el primer teléfono que yo había yo veía que traía Android y yo quería jugar con él era un tabique como como todos los primeros smartphones pero pero pues me encantó ¿no? y yo estaba feliz con esa cosa y uno de los problemas pues era también que estaba yo nervioso de que no pudiera funcionar con mi chip Telcel o bueno no era AT&T en ese momento era USE Cell pero con el tiempo conforme salieron otros modelos y otros celulares que podías traer y que podías comprar en una u otra compañía te enfrentabas con lo que tú dices te enfrentabas con el problema de que no podías usar otro otro chip ¿no? de otra de otro proveedor y esto es porque están bloqueados ¿no? de fábrica los bloquean les ponen un un candadito para que no los puedas usar y descubrí ya sabes en línea las páginas como Unlock My Phone ¿no? desbloquea mi teléfono o cosas así en donde tú pagabas eran 150 pesos ya o sea más menos en aquellos días 150 pesos ponías el email de tu teléfono y te enviaban el código de desbloqueo por correo yo decía ¿cómo usan o cómo generaron el algoritmo estos canijos que son particulares para poder generarte un código de desbloqueo que funcione con tu teléfono ¿a quién a quién sobornaron? ¿cómo le hicieron para obtener esa información? y bueno pues resulta que aquí está en realidad lo único que tenías que hacer era sobornar a los empleados de AT&T y ponerles un caballo de Troya para que te dejaran pasar oye pues que a todo dar la verdad es que no se me hubiera ocurrido cuántas personas como yo en su momento usaron un uso de 150 pesos para desbloquear un teléfono ahora sí que súmalos y pues te darás cuenta de qué tan motivado estaba el pakistaní para hacer este hackeo ¿no? wow qué historia sí exactamente y yo creo que así como estas historias pues aquí en países como México pues debe de ser muchísimo más fácil o incluso a lo mejor y no necesitas desarrollar un malware sino simplemente las personas del call center que son la que son los empleados a la estos empleados son los que tienen más acceso a información sensible de los clientes pues es mucho más fácil disfrazar tal vez las actividades que tengan en su día a día y que dentro de sus actividades normales pues cada hora cada dos horas o a lo mejor un celular al día pues sea lo que alguien les está pagando y pues lo desbloqueen así tan fácil claro pero recuerden creadores que esto no es una idea de creadores digitales nosotros no estamos ahora sí que haciendo propaganda o de ninguna manera estamos incitando a que tomen cartas en el asunto esto no pasó aquí no lo escucharon aquí es simplemente una conjetura entonces en realidad esto no es algo que nosotros estemos diciendo o promoviendo pero nada más para cerrar este punto en México pues ya existe una reglamentación que obliga a las operadoras que si te dan un teléfono bloqueado tú puedas presentarse presentarte en el servicio a clientes y les pidas que lo desbloqueen entonces por ley lo tienen que hacer tú lo único que tienes que llevar es tu factura original para que ellos procedan con el desbloqueo en realidad no es ilegal es completamente legal sí claro y también hay que leer las letras chiquitas porque mientras no hayas terminado de pagar el dispositivo o tengas un contrato forzoso pues ahí sí sería ilegal si lo intentas desbloquear bueno pues la siguiente noticia es de muy Linux de ahí la tomo y fíjate que nada más y nada menos Genome y KDE unen esfuerzos para traer una nueva plataforma gráfica de Linux sí así como lo está escuchando usted Genome y KDE van a unir esfuerzos ¿qué es lo que quieren hacer? ambos buscan crear una piedra fundamental para unificar el desarrollo y ganar impulso para generar más aplicaciones en el sistema operativo Linux ya desde antes había aplicaciones que funcionaban en Genome y que por estándar y portabilidad podían ser ejecutadas en KDE pero ahora que ellos dos se unan y que impulsen al desarrollo de aplicaciones ahora sí que de una forma más unificada esto pues pretende que realmente se dé un gran impulso al desarrollo sobre Linux y esto va a pasar en el Linux App Summit que ya saben que los acrónimos son muchos de los gringos es el LAS de 2019 esto se va a realizar en Barcelona y obviamente Genome KDE pues van a patrocinar este Summit bueno este congreso entonces bueno pues ya tenemos aquí un esfuerzo en conjunto y pues finalmente creo que vamos a ver un pues vamos a decirlo así un gran crecimiento de la plataforma gráfica o del entorno gráfico de de Linux con esta pues con esta unión como como ves esta esta nueva forma de hacer aplicaciones en Linux mira la realidad es que a mí me gusta mucho esta noticia yo soy un ferviente ferviente admirador de Genome KDE sinceramente casi no me gusta Genome se me hace un poco más pues digamoslo así cuadrado no sé cuál vaya a ser el resultado final pero también lo que me preocupa pues son los politanos la mayoría de las personas que nunca había querido ni por yo creo que jamás les pasó por la cabeza utilizar un entorno KDE y ellos son fieles completamente a Genome vamos a ver si hacen una división si siguen manteniendo distribuciones como puede ser hay puritanos en todos lados señor ahora sí que tenemos tenemos gente muy fanática los de Debian ok ok oye hablando de Debian ya viene el Debian Day en el rancho electrónico esperen noticias pero ya creo que es en breves entonces vayan buscando el Debian Day hablando de Debian se va a dar aquí en rancho electrónico y creo que en Guadalajara en Linux Cabal también van a estar saludo a la gente de Linux Cabal gente pues muy amable que sabe mucho de vinos y entonces no se les olvide Debian Day ya viene revisen las fechas ya van a estar las dos sedes Ciudad de México Rancho Electrónico Linux Cabal en Guadalajara esa no la tengo como noticia pero que bueno que me recordaste de los Debianitas saludo a los Debianitas un saludo a todos perfecto pues que le parece si pasamos a la siguiente noticia claro que sí esta si quieres explícala tú acerca de los contratos sí claro no sé si ustedes han utilizado un servicio llamado DocuSign la mayoría de las compañías o al día de hoy tal vez se han topado cuando necesitan firmar un documento legal lo que hacen al día de hoy es la compañía que te esté enviando ese documento te dice ok no necesito que me envíes el documento físico lo vamos a firmar a través de una plataforma que te genera una firma electrónica un certificado y que esos certificados pues son válidos para temas por ellos para evitar a lo mejor ese punto en el que no yo no firmé ese documento o que ellos tienen todas las medidas de seguridad posibles para evitar este tipo de pues de problemas entre los convenios que se tienen y más que nada pues son son convenios legales entonces es muy importante que todo esté bien establecido y que pues las firmas a través de qué computadora lo estás firmando desde qué dirección IP si es realmente el usuario quien está firmando ese documento bueno las personas o los que se dedican al phishing estos criminales pues se dieron cuenta que DocuSign cada vez empieza a tener un poco más de terreno en la parte corporativa ¿qué es lo que están haciendo? últimamente está creciendo y sigue activa una campaña de phishing que pretende ser un correo del servicio DocuSign y está llegando a cientos de empleados de distintas compañías aún no podemos determinar si son empleados o son usuarios que están registrados en esta plataforma o simplemente son usuarios tomados al azar usualmente los atacantes utilizan servicios como Dropbox y Google Drive para alojar el contenido del phishing pero esta campaña es totalmente distinta ya que están utilizando servicios empresariales como Amazon Web Service AWS y Microsoft Azure cuando un empleado le da clic al enlace que viene en el correo de phishing es dirigido a una página maliciosa creada por los criminales que presenta un menú desplegable para permitir que el usuario elija el proveedor de correo electrónico con el que quiere iniciar sesión para ver los archivos adjuntos o para ver los documentos legales que supuestamente tiene que firmar después de que el usuario ingresa su información a la página de inicio de sesión falsa de DocuSign será redirigido a otra página falsa de un aspecto similar al servicio de correo electrónico que indicó en este caso si tú elegiste tal vez Gmail o elegiste iniciar sesión con Outlook pues te van a mostrar una pantalla en la que tienes que volver a ingresar otra vez tu usuario y tu contraseña ¿por qué lo hacen dos veces? el proceso de DocuSign es tu inicia sesión te muestran el documento y una vez que estás de acuerdo en todos los términos y condiciones que te están colocando en ese documento pues procedes otra vez con tu usuario y tu contraseña a firmar ese documento entonces lo más probable es de que estas personas te pidan una doble autenticación o introducir dos veces tus credenciales para que la primera ellos automáticamente en el background pues inician sesión por ti en la plataforma de DocuSign y el segundo paso de usuario y contraseña que tienes que introducir pues tal vez ellos en el background están haciéndote firmar documentos que pues tú jamás los vas a ver simplemente tú estás introduciendo tu usuario y tu contraseña y tu firma está siendo generada y está siendo colocada en algún documento que tal vez en algún momento pues puede ser de mucha utilidad para estos criminales tal vez para pedir un préstamo para sacar un crédito para exigir ciertas obligaciones que estás firmando dentro del documento que no estás viendo no sé un sinfín un sinfín de estafas se me ocurren al día de hoy ¿tú qué opinas León? nada estoy frío me dejaste frío con la noticia esta es la versión análoga de la estafa de fírmame una hoja en blanco y ya veo que te pongo yo ahí ¿no? exacto tal cual es eso quiero que me no sé tu testamento quiero comprar venta quiero que me dones algo fírmame una hoja en blanco ya veré yo qué le pongo ahí adentro y también me llama mucho la atención cómo está subiendo la elegancia de los ataques es decir AWS y Azure como para tener ahí el CDN o el ahora sí que el repositorio donde están tus assets tus imágenes y fuentes pues se me hace se me hace que realmente le están invirtiendo mucho tiempo además la parte en donde se te pide el doble firmado la toma de decisiones es decir esta gente se la está tomando demasiado en serio la la elegancia de los ataques está subiendo de nivel cada vez más y es más difícil para alguien que no tiene conocimientos básicos de informática pues realmente detectarlos sí exacto y yo creo que alguno de nuestros podescuchas se preguntará de por qué estas personas estaban utilizando Dropbox antes o Google Drive y ahora están migrando a Amazon Web Service o a Microsoft Azure DocuSign al ser un servicio principalmente para corporativos o empresarial cuando tú tienes unos sistemas de protección dentro de tu compañía que tal vez pueden ser anti-spam o pueden identificar tráfico malicioso como pueden ser los IDS o los IPS pues al momento en el que tu computador empieza a hacer peticiones a los servidores que pueden ser en este caso Amazon AWS o Microsoft Azure pues ese tráfico al final de cuentas se está conectando con una infraestructura empresarial que lo más probable y por las medidas de seguridad que tienen estas compañías pues que no exista un alojamiento de tal vez código malicioso o programas maliciosos que en algún momento intenten robar tu información o tal vez tomar control de tu computadora entonces estas personas se dieron cuenta que tal vez las medidas de seguridad que estaban implementando las empresas pues les estaban dañando el mercado o les estaban impactando en el negocio que ellos tienen y pues decidieron subirse a plataformas corporativas que va a ser mucho más difícil de detectar por los medios de seguridad o por las herramientas de seguridad pues que están protegiendo a los usuarios de las compañías entonces están pensando en qué es lo que está sucediendo al día de hoy cuáles son las medidas que están tomando y pues estas personas siempre están buscando como darle la vuelta a cada una de ellas y puede ser algo yo creo que esto no es rocket science pero al final de cuentas están intentando evadir los controles con pasos simplemente sencillos claro que involucran mucho trabajo la verdad es que involucran mucha mucha preparación ya tienen programadores se tienen diseño tienen un montón de cosas que están haciendo la verdad no es algo improvisado creo que si están haciendo su chamba entonces ojo la verdad es que si se está se está incrementando ahora sí que aumentando el nivel hay que poner atención sí exacto pues lo que les podemos recomendar aquí en creadores digitales es siempre verifiquen de dónde vienen los correos utilicen plugins o herramientas que puedan identificar cuando un correo tal vez no es original o no viene de la compañía que dice ser y pues estén advertidos al final de cuentas la capa 8 o nosotros como seres humanos somos el punto más débil de todas las de toda la compañía o desde el punto de vista de seguridad podemos poner en riesgo a los activos de las empresas sí hasta que la inteligencia artificial decide eliminarnos como punto débil sí exacto perfecto pues qué te parece si seguimos con la siguiente nota claro que sí ya viene el COS o mejor dicho la cumbre de contribuidores de open source software al es decir al código abierto se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara México obviamente el 14 y 15 de septiembre de este año 2019 si no sabes cómo contribuir a un proyecto open source este es el lugar en donde tienes que pararte para poder pues escuchar cuáles son estas opciones ¿por qué? porque sólo el 2.6% de la contribución a los proyectos de código abierto son realizados por latinos y el COS busca fungir como un enlace entre estos movimientos de código abierto y los desarrolladores latinos se espera cerca bueno se esperan cerca de 500 participantes y más de 20 talleres quienes van a estar ahí serán la Apache Software Foundation la Linux Foundation Mozilla Foundation y ellos llevarán la batuta de este evento para más información visiten el sitio ccoss.org es decir cos.org para más información entonces no se lo pierdan estén estén al pendiente y le daremos más cobertura a este evento sígan en síganos en nuestras redes y síganos también en las futuras emisiones del podcast para saber más acerca de esta cumbre así es pues tenemos planeado asistir al COS entonces esperen también un especial para ver qué es lo que está pasando allá qué es lo que está sucediendo en el caso en el que no tengan oportunidad de ir para allá y si sí pues aprovechen también para que pues platiquemos saluden si tienen algunas ideas acerca del podcast pues tengamos alguna interacción ¿no? con los asistentes claro que sí entonces por allá los esperamos y esténse atentos alertas a lo que viene perfecto pues vamos a la siguiente nota la siguiente nota es acerca de cámaras canon esas cámaras inteligentes que te permiten conectarte a través de wifi conectarte tal vez a través de USB o conectarte a través de Bluetooth muchísimas conexiones que ya tienen al día de hoy las cámaras ¿qué es lo que sucedió? bueno cámaras Reflex Digital Canon EOS Series Digital SLR y Mirrorless PowerShot SX740HS también las PowerShot SX70HS y por último las PowerShot G5X Mark II tienen seis vulnerabilidades que permite a un atacante ejecutar comandos en las cámaras sin necesidad de autenticarse e incluso podrían utilizar las librerías de cifrado incluida en el QR de la cámara para secuestrar todos los archivos que se encuentren almacenados en ella el problema se debe a que Canon cometió errores durante la implementación del protocolo de transferencia de imagen en el software de las cámaras y cuando las cámaras se conectan a puntos de acceso wifi o USB maliciosos quedan completamente vulnerables cinco de las vulnerabilidades permiten un desbordamiento de buffer o en inglés buffer overflow y la sexta permite a un atacante ejecutar comandos en la cámara para instalar la actualización o una actualización de firmware falsa sin necesidad de una interacción con el usuario es decir que la sexta vulnerabilidad lo que te permite es lanzar una actualización a la cámara mientras esté conectado por wifi o USB y la cámara no va a determinar si esta actualización viene del proveedor porque tal vez no viene correctamente firmado o viene de un atacante entonces esto permite que cuando alguien está sobreponiendo el firmware original de fábrica que viene en la cámara por un firmware que ellos han desarrollado pues pueden hacer casi lo que ellos quieran extraer información secuestrar tal vez las fotografías de tus últimas vacaciones de tus nietos todas las fotografías que pudieras llegar a tener en esta cámara ustedes ¿cuánto pagarían por recuperar las fotografías que tienen en las cámaras o en sus cámaras Canon al día de hoy si en algún momento alguien llega a secuestrarles todas esas fotos? Híjoles Uy esta esta noticia es desmotivante muy desmotivante porque la verdad en mi trinche vida había pensado cómo actualizar el firmware de una cámara en realidad era actualizar firmware para mí tenía que ver con routers con puntos de acceso con controladoras con aparatos como un poco más complejos no hablando mecánicamente sé que estas cámaras son mecánicamente complejas y hermosas pero pero vaya nunca me había pasado por la cabeza que tenía que actualizar sin firmware entonces ahora que son compatibles con wifi que pueden tener actualizaciones o subir las fotografías a tu álbum automáticamente pues ahora también son puntos vulnerables y pues me quedan muchas dudas no sé si Canon ya liberó parches si tuvo un posicionamiento oficial vaya pues angustiado realmente y sobre todo angustiado por todas esas personas que trabajan de esto que son fotógrafos de 15 años de bodas que pues viven de tener esas fotografías ahí que de buenas a primeras les pueden secuestrar su cámara y los dejan sin chamba si exacto yo creo que uno de los puntos más peligrosos son esas personas que están tomando cámaras en la calle y que tal vez el contenido o el tamaño de la memoria que ellos tienen pues se llena la capacidad y encuentran un punto de acceso en cualquier Starbucks o en cualquier red abierta y simplemente dicen ah ok va a ser muy fácil que yo me los mande por correos electrónicos se conectan y empiezan a enviar esa información pero pues si ese punto de acceso está infectado en algún lugar o en algún momento esas cámaras pueden ser atacadas sí sí pues ni modo tenemos que darle seguimiento a esto porque sí afecta mucho la verdad es que estamos en la época de la imagen y pues todo el mundo toma fotos de todas las cosas estas cámaras son muy populares son las cámaras que usan pues profesionales semiprofesionales y amateurs y tal vez hasta uno que otro chismoso como uno pues trae su cámara reflex y pues de repente que de un momento a otro te roben esas fotografías que tienes pues no está no está bien me imagino que inclusive hay conductas en donde difieren el tipo de fotografía que puedes tomar o sea fotografías meramente casuales las puedes estar haciendo con tu teléfono pero fotografías importantes de eventos importantes pues tal vez la gente prefiera hacerlos con este tipo de cámaras entonces ahí la valía es mayor no sé depende de qué de qué comportamiento tengamos con estas cámaras cómo las usemos entonces es importante la nota la verdad es que sí es inquietante y pues esperemos que liberen una actualización de firmware y aún así se me antoja muy extraño pues actualizar el firmware de mi cámara sí claro supongo que estas cámaras ya deben de venir con un software que te dice canon instálalo en tu computadora y el software lo va a hacer automáticamente la actualización o base de implementar los parches lo que sea pero pues yo creo que ya para cerrar este esta nota si no tienen ningún otro comentario yo les recomendaría que escuchen el especial de makers donde hablamos acerca de este tipo de dispositivos que son al final de cuentas son IoT o Internet of Things y platicábamos acerca de cuáles son las repercusiones las vulnerabilidades que en algún momento estos dispositivos pudieran tener y bueno algunos otros dispositivos que son muy similares a las cámaras o que tal vez funcionan con la misma base o el mismo firmware sí sí adelante pues si quieres pasamos a la siguiente noticia claro pues esto lo tomamos de el blog mismo de Adafruit ¿sabes qué es Adafruit Iram? no no sé bueno pues Adafruit es una compañía fundada por Lady Ada ella es una ingeniera que se dio cuenta de que existía un mercado muy grande para makers para la cultura maker y ella empezó a desarrollar pequeños como dispositivos o shields escudos para Arduino para este tipo de plataformas que ya existían y de repente empezó a tomar tanta inercia que ahora es una empresa muy importante en Estados Unidos que exporta un montón de tecnología para la cultura maker y para un montón de pues entusiastas que hacemos electrónica entonces ahora sí que Adafruit se convirtió en el referente de un ejemplo de cómo poder generar una empresa a partir de tus conocimientos y de la tecnología en tu garage tal cual Lady Ada pues es esta ingeniera que lleva esta empresa ella la puedes ver en los los cortos que hace de YouTube ella con un cabello de colores vaya la verdad es que es algo muy es una experiencia muy interesante comprar a Adafruit yo lo he hecho en un par de ocasiones si es caro es más barato obviamente comprar la china pero ellos desarrollan su tecnología y pues no me lo vas a creer pero están desarrollando tanto que ya hay muchas empresas que se sumaron al club de desarrolladores de procesadores RISC 5 y en esta ocasión Adafruit es la empresa americana que se une a esta fundación a la fundación RISC 5 entonces prácticamente Lady Ada lleva a Adafruit a convertirse en el miembro silver de esta o silver o plata de esta fundación RISC 5 y se espera que con esta estrategia de comercialización lúdica y de módulos que se pueden utilizar por la comunidad maker pues nos traigan desarrollos muy interesantes con estos procesadores RISC 5 entonces si no lo habías estado notando RISC 5 es la moda todo mundo quiere subirse a RISC 5 entonces pon mucha atención y si vas a desarrollar pues ya empiezate a meter un poco a lo que podría ser la plataforma RISC 5 como ves Irán todo mundo quiere RISC 5 ahora si es lo que veo oye y aparte de que salgan desarrollos más interesantes ¿tú crees que disminuyan los costos o que sea mucho más accesible adquirir estos dispositivos? pues mira tienes de las dos opciones en realidad yo quisiera creer que realmente si van a bajar los costos porque ya no estás pagando un permiso o una licencia a ARM a Intel o X a algún consorcio que genere el desarrollo o el stack de instrucciones de tu procesador o la arquitectura pero también al mismo tiempo todo esto depende de la masificación entonces si los usuarios o los makers o los electrónicos adoptamos y recibimos muy bien a RISC 5 pues entonces creo que tiene muy buenas posibilidades de bajar el precio por el volumen de producción si no es así entonces tal vez no sea tan competitivo todavía ahora sí que versus ARM que por el momento es el rey de los procesadores bueno pues esperemos que realmente bajen los costos porque tal vez hay muchas personas que tienen muy buenas ideas y que pueden a lo mejor impulsar mucho más esta tecnología pero pues obviamente como a la mayoría de las personas pues nos detiene mucho el presupuesto esperemos que puedan lograr reducir esos costos y entren a un mercado que pues se está esperando por ellos ¿no? y que no han entrado simplemente por el tema económico exactamente entonces pues ya saben RISC 5 se está abriendo paso y pues veamos qué es lo que hace ARM que ya ha sacado un par de opciones bueno así como alternativas de bajo costo pero RISC 5 creo que viene y viene con todo perfecto pasamos a la siguiente nota vamos adelante pues esta es una nota muy pequeña pero me dio hasta escalofríos en el momento en el que la empecé a leer habla acerca de una tecnología desarrollada por el pentágono con láser infrarrojos con la que pueden identificar a personas a una distancia de hasta 180 metros a través de los latidos del corazón de las personas imagínate león que en algún momento tú estés caminando por alguna ciudad tal vez como China o en algún momento en el que vayas a Estados Unidos y ellos puedan identificar tal vez no llevas un teléfono o tal vez no llevas un GPS pero pues al final de cuentas llevas el corazón que está latiendo todo el tiempo y que entre tanta o entre una multitud el gobierno de los Estados Unidos o el pentágono pues pueda saber exactamente en dónde estás cómo te sientes qué tan agitado estás si ya has caminado mucho si estás a lo mejor incluso enfermo o sea estamos hablando de que ya están empezando a identificar a unas personas con algo de que va a ser imposible pues deshacerte de eso porque al día de hoy pues a lo mejor dices ok nos está espiando Facebook o nos está espiando ciertas aplicaciones o mi teléfono lo apago intento evadir esa o cuidar mucho más mi privacidad pero pues cómo le haces contra estas herramientas que lo único que necesitan es un láser tú no te vas a dar cuenta cuando ese láser está apuntando hacia ti y pues el gobierno de Estados Unidos va a entender y va a identificar que en realidad a quienes están apuntando el láser pues es a ti al león a mí o a las personas que estén pues siendo analizadas por este láser y bueno otro punto o otra idea que a mí me surgió o pregunta es de dónde están obteniendo o el pentágono de dónde está obteniendo toda esta información para poder analizarla y determinar que los latidos del corazón son diferentes de una persona a otra están recolectando información de los Apple Watch están recolectando información de compañías como Fitbit que básicamente eso es lo primero que están recolectando las pulsaciones que estás generando ¿qué opinas de eso? híjole pues sí está bueno está buena la noticia sí tienes razones es para el momento de la plática de gorro de aluminio bienvenidos a nuestra sección de pláticas de gorro de aluminio pues mira se me hace una una forma nueva de de poder pues identificarte de hecho ya identificar las pulsaciones por minuto no es algo nuevo como tú lo dices los smartwatches lo están haciendo y también pues estos sensores que te ponen en los hospitales en las puntas de los dedos pues hacen eso a través de un rayo infrarrojo que no era un láser en aquellos días era prácticamente IR era un LED un LED infrarrojo que lo que hace es que cuando lo pones en la punta del dedo pues puedes ver el flujo sanguíneo entonces cuando hay flujo pues obscurece el LED y cuando no hay pues el LED puede pasar a través de tu piel así es como identifican pues las pulsaciones y tienes en el monitor pues que cómo está cómo está funcionando tu corazón entonces realmente creo que es un avance de la biometría están pues obviamente llegando a estos sobre todo lo que me impresiona es la distancia y también el que sean láseres infrarrojos esto significa que no los vemos infrarrojo es una frecuencia que no es detectable por el ojo humano por eso se le llama así infrarrojo está abajo de los rojos entonces en ese espectro no lo podemos ver de tal manera que se me antoja algo que es muy elegante es una solución muy estilizada porque a 180 metros que pues prácticamente sería de esquina a esquina de una casa mediana ¿no? de una casa relativamente mediana para para estándares de aquí de Ciudad de México te puedan identificar sin que tú veas o notes que te están escaneando es decir no vas a saber que realmente te están revisando sin embargo ellos pueden pues saber quién eres ¿no? se me antoja que no va a ser tan fácil porque también tendría que utilizar otro tipo de tecnología para poder apuntarte ¿no? y seguir tus pasos si estás como evitando moviéndote etcétera etcétera entonces quisiera saber un poco más acerca de esta tecnología qué tan precisa es y qué qué tanto puedes tú evadirla no sé cuáles son sus límites pero prácticamente se me antoja como un avance muy interesante sobre la biometría acuérdate que ya tenemos en biometría tenemos identificación de huellas digitales tenemos también reconocimiento de de rostros y tenemos también el reconocimiento de iris ¿no? entonces estos son una realidad se utilizan ya comercialmente en todos lados y obviamente como bien lo dices pues es difícil quitarte los dedos es difícil quitarte los ojos o la cara ¿no? pero como dicen por ahí para todo para todo candado hay una llave entonces hay que esperar un poco a que se lo traigan a algunos chilangos que lo jueguen y que se encuentren una manera de resolverlo porque seguramente estos canijos se van a colgar una medalla literal una medalla de algún plomo o de alguna cosa que evite que el láser penetre tu piel y entonces sí pues ya no va a haber escáner de corazón pero bueno es un desarrollo muy interesante sí más que nada vamos a tener que utilizar ya no chalecos antibalas sino chalecos antiláser infrarrojos y bueno ahorita que mencionas el Pentágono hizo algunas declaraciones de que esta tecnología la iba a utilizar para cuestiones militares y cuando dijiste acerca de las implementaciones pues se me ocurrió que lo más fácil sería que se coloquen en drones y ahorita me puse a buscar cuál es la distancia de 180 metros pues que sería la máxima en este caso para leer las pulsaciones y acabo de encontrar que la torre latinoamericana para los que viven en la ciudad de México pues se han estado ahí parados frente a la torre pues es muy difícil ver lo que está hasta arriba la torre latinoamericana tiene una altura de 182 metros entonces estamos podemos determinar que tal vez un drone que esté en la punta de la torre latinoamericana puede identificar los latidos del corazón de las personas que están caminando alrededor de ella ah es cierto porque no son metros cuadrados o sea no están refiriéndose a áreas son metros lineales ah ahí estuvo mi error tienes toda la razón no entonces en metros lineales no pues claro que es una barbaridad si exacto pues al final es o sea te apuntan el láser y pues 180 metros desde la torre latinoamericana ponemos un láser y empezamos a leer las pulsaciones de todo el mundo fíjate yo creía que era un área un área circundante un radio cuadrados exactamente pero no si son 180 metros lineales tienes toda la razón es una barbaridad si pues vamos a ver que otras noticias no hay mucha información entonces si me gusta esta noticia como para seguirla entonces a ver qué es lo que pasa y a ver si podemos ver incluso hasta cómo es que ellos determinan la variación de los latidos de una persona a otra claro sí que debe de debieron debe de pasado pues igual hasta varias pruebas ¿no? varios sujetos de de prueba para identificar pues la huella por así decirlo la huella digital cardíaca exactamente la huella digital cardíaca bueno pues ¿qué te parece si vamos a la última nota? a la última pero no la menos importante y esta la tomamos desde Linux y Honk Meng Os ahora se nos presenta como Harmony Os finalmente Huawei lanza su Harmony Os que será funcional en teléfonos bocinas computadoras relojes audífonos carros tabletas y hasta en tu abuela no no es cierto pero probablemente entonces aparte de todo este Harmony este sistema operativo será de código abierto por si quieres echarle un chisme y además podrá funcionar con aplicaciones que estén programadas en Kotlin Java JavaScript y C++ entonces prácticamente como quieras van a querer y aunque todavía van a usar Androids en los dispositivos Huawei ya existe la primera televisión de la o de la del modelo de la de la gama Honor Vision que ya está usando Harmony Os a partir de ahora querido Irán China finalmente madura su independencia tecnológica y lo declara hacia el mundo como ves Harmony Os está vivo el rey hemos venido hablando durante los últimos tal vez dos o tres podcast de noticias acerca de la independencia de que es lo que estaba buscando Huawei de como poder realmente pues tal como lo dice ser independiente tecnológicamente y pues ya lanzaron al niño presentaron al niño ante el público entonces vamos a ver qué tantas cosas se pueden encontrar qué tan funcional es qué tan bien empieza también a ser compatible junto con otras tecnologías bueno lo principal los desarrolladores los perdón los investigadores de seguridad pues van a lanzarse completamente hacia ese pues hacia este Harmony Os para ver qué tantas vulnerabilidades existen entonces yo creo que nos va a dar para mucho dentro de los siguientes tal vez doce meses veinticuatro meses vamos a encontrar muchas noticias de seguridad acerca de este sistema operativo sí exactamente y y espero que los investigadores de seguridad pues también escrutinen muy bien Harmony Os para saber si no tiene también pues por el otro lado sus pequeños caballitos de Troya que vengan disfrazados de apps muy bonitas y lindas sí exactamente exacto tienes toda la razón qué va a pasar ahora que hemos descubierto que muchas de las herramientas o muchas de las tecnologías chinas pues lo único que buscan es extraer información y mandarlas a los servidores para pues analizarlo y entrar a los mercados con una ventaja competitiva muy alta exactamente exactamente bueno pues aquí ya China se separa finalmente de su dependencia con Android ya no le ya no le queda mucha dependencia ya habíamos hablado de Alibaba también haciéndose miembro de Risk 5 ya lo habíamos dicho ya aquí tienen o rebautizan a Hong Ben como Harmony Os ya no son dependientes de Android les queda la SD pero seamos honestos pues puedes vivir sin una SD en tu teléfono entonces en realidad podríamos tener modelos completamente independientes de tecnología americana fabricados total y absolutamente en China con software y hardware completamente chino sin pasar por ninguna licencia americana que pesado pues si vamos a ver que es lo que nos trae estas nuevas tecnologías bueno Irán pasamos entonces a la sección de los meetups y comenzamos con el meetup de Mexico City Talker Friends que será el martes 14 a las 7.30 de la noche en el WeWork Cervantes es el meetup de agosto y ya tenemos participantes firmados en ese meetup ¿cuál es el siguiente señorón? el siguiente será el miércoles 14 de agosto esto es organizado por Startup Chela se va a tratar acerca de secretos del e-commerce y aduanas y solamente la ubicación nos da en el WeWork pero no nos especifica cuál de todos quedan ocho plazas entonces si pretenden ir pues regístrense para que puedan darles acceso sin ningún problema Startup Chela pues es un evento muy bueno por lo general se llena más que nada porque regalan chelas pero también tienen temas muy muy buenos súper bien bueno y pues ya llegamos a la recta final de este programa pues de nueva cuenta agradecemos que nos esté siguiendo ya en este número o esta emisión número 25 de nuestro podcast de tecnología y seguridad aquí en Creadores Digitales recuerda que tenemos Facebook tenemos Twitter nos puedes también visitar en nuestra página de internet creadoresdigitales.com y también puedes escucharnos en iVox en Spotify en iTunes y también en YouTube entonces donde quieras encontrarnos ahí estamos y también no me queda otra cosa que recordarles que estamos regalando unas playeras geek y te las puedes llevar simplemente si nos mandas un tweet a nuestra cuenta de Creadores Digitales y pones en ese tweet Soy Creador Digital pon en ese tweet Soy Creador Digital y en ese momento te ganas una hermosa playera geek aquí en Creadores Digitales los tenemos si eres de Ciudad de México de preferencia para que puedas pasar por tu regalo entonces ya sabes mándanos ese tweet y automáticamente te llevas esta playera tenemos 5 playeras para regalar en este ahora sí que en este podcast y bueno señor Iram no sé si usted quiera despedirse también de esta emisión sí claro pues no me queda más que agradecerles que nos sigan escuchando y los esperamos en los próximos podcast de la siguiente semana y esperemos que duren muchísimos más muchas gracias que tengan buen día buenas noches buenas tardes que tengan una excelente semana y pues hasta la próxima Creadores Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales ¡Suscríbete al canal!